Hola amigos, la semana pasada yo subí un video de VictimRush, dos canciones de VictimRush que explicaban cuando tú conocías a una persona y después la perdías. Eso fue un video de inicio porque ya voy a empezar a subir unos videos de música y videojuegos. Los que quieran ver los videos de videojuegos tendrán que esperar una semana o dos porque aún no sé qué juego poner. Pero igual, el video que voy a poner ahorita es random, es un video random que es como una mezcla de todas las canciones de VictimRush. Pero no va a ser tan raro como esta. Ni tan extraño como es. No, en serio no va a ser tan raro como lo que les acabo de mostrar. Y comenzamos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!